Doctor, ¿cómo tomar esta difusión de este audio entre los fiscales y una persona colaboradora eficaz? Los que vamos a los tribunales sabemos perfectamente que cuando hay una colaboración eficaz, los fiscales tratan de acomodar la relación del colaborador a la teoría del caso que tiene el fiscal. Esto no es nuevo. Puede llegar a ser ilegal si es que yo induzco al colaborador a mentir. Y si en este caso algo de eso se hubiera producido, el fiscal estaría induciendo al colaborador a cometer un delito, como por ejemplo el desfaso testimonio, o induciendo al colaborador a cometer un delito de prueba procesal. Pero todo eso tendría que probarse, evidentemente. Desde el momento está la noticia que como tal ha merecido una investigación. En este caso para usted no se está induciendo. Desde mi punto de vista hay una sospecha. Y como tal la fiscalía la puede investigar, determinar al final si que ha habido una inducción como testigo, cambiar la declaración. ¿Y cómo se trabaja con un colaborador eficaz? ¿Cómo se llega a ese diablo? Acá en Perú, este es un tema muy oscuro porque el diálogo entre el fiscal y el colaborador no está registrado. No hay video, no hay audio. Lo que hay es un papel al final que se firma, producto de una conversación de muchas horas. Acá lo que se requiere es asumir una regla desde el punto de vista que transparente el proceso. Porque el colaborador va a decir cosas verdaderas, falsas, algunas se abrirán los fiscales, otras se dirán los supondrán. Pero para transparentar la información es mejor contar con audio y video de esas conversaciones para evitar que haya una caja negra. No se conozca, digamos, cuál es la información que se ha manejado. Y eso en otros países existe. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada que hay un diálogo entre el fiscal y los colaboradores eficaces, lo que se acogen, digamos, a los beneficios, esto es grabado, registrado, se arregló, digamos, con información del proceso. Y en esta colaboración eficaz, ¿cree usted que se daña con este audio? Desde mi punto de vista, esto pone en cuestionamiento las colaboraciones eficaces en general. Creo que es una alerta para que la Fiscalía transparente estos procesos. Pero dañar los casos no, porque tendría que probarse caso por caso si ha habido, digamos, alguna inducción al testigo. Incluso en el propio caso, Martín Belaúnde y Humala tendrían que probarse de que esa inducción ha afectado el testimonio de fondo. Si se afecta una cuestión por la creada, ¿te conocía o no te conocía? Y eso no es esencial para el caso. Al final, por más de que haya una infracción que puede venir de la Fiscalía, no afecta el proceso explícito. ¿Cómo se llega a la negociación? Es decir, ¿cómo el Fiscal le dice al colaborador eficaz cómo tiene que declarar? A ver, normalmente pasa la cosa de dos formas. O hay un preso, y el propio Fiscal le dice al abogado, bueno, si se quiere acoger, déjame un género. O la otra es a mí que no está preso, está libre, toca la puerta al Fiscal y le dice, quiero colaborar. Entonces ahí se produce el encuentro entre el Fiscal, el abogado y el colaborador. Pero el Fiscal primero escucha y le dice, esta información me interesa. Esta información me interesa, tienes que ponerle un papel y pedir tu colaboración, te dan tu código, muy bien, te asignan tu clave, y luego de eso viene la declaración. Pero la declaración sería producto de toda una conversación previa, que no está registrada. Ese es el punto que tenemos acá en el Perú como deficiencia en el proceso. ¿Usted cree que de forma unilateral la Fiscalía podría grabarlo si yo quisiera? Claro, si la Fiscalía pone en sus procedimientos, grabar en audio y video lo que señaló el colaborador eficaz, esto es algo que va a transparentar a nivel de la propia Fiscalía la relación. Además, tener en cuenta de que un caso puede servir ya con un fiscal, mañana pasa a otro fiscal, verse de un juez y tener ese respaldo en audio y video de la opción del colaborador, creo que es hasta una propia garantía para la Fiscalía. Finalmente, ¿usted cree que no se pone en peligro la investigación, pero el testimonio sí de Martín Melodonés? Claro, el testimonio podría ser cuestionado. De hecho, los abogados de la defensa lo van a hacer. El juez va a tener que tomar en cuenta si ese cambio en el testimonio, ese acomodo, es esencial o no en la declaración. En caso de Maldedé, en verdad, no está en discusión si se conoció o no Barata. Desde mi punto de vista, ahí lo que está en discusión es que se lo tuviera monado la plata. Si hubiera una contradicción ahí, evidentemente podría afectarse el caso, pero no la veo en este momento como tal. Claro, muchas gracias.